El mar atrae, es algo grande. Yo el mar lo viví desde mi más tierna infancia. En mi casa se respiraba mar, porque soy nieta de marineros, soy hija de marinero, soy esposa de marinero, hermana de marineros, y tengo un hijo marinero que siguió la tradición de su padre. Entonces ya creo que hablo un poco como los marineros, y a veces ya me digo, el mar está picado, no vale, o hace mal tiempo, o la luna tal, y me dicen, mamá, mucho sabes tú de mar. Pues claro, si yo soy una mujer de mar, aunque trabajo en tierra, pero tengo el mar muy cerquita, y sé cuándo es, lo sabemos todas, pero ahora estoy hablando de mí, estoy hablando en primera persona, cuando es la baja mar, yo lo sé, por el ruido del mar. Entramos dos horas y media antes de la baja mar, y cuando es la baja mar, yo lo sé, porque el mar empieza a batir muy fuerte, y le tengo dicho a mis compañeras, ¿qué hora es? ¿a qué es la baja mar? Y a lo mejor yo no llevar reloj, y mirar dice, pues sí, faltan cinco minutos, y yo ya lo sé por el ruido, y como yo, mis compañeras. Somos un colectivo, que ya veis que trabajamos artesanalmente, y que tenemos una extracción racional, y que somos unas personas verdaderamente legales, no visteis como los excedentes se tiraban al mar, nada sale por distintos caminos, y estamos organizadas súper, súper bien, porque en los encuentros que hicimos en Santiago, se asombraban ya, ya hace 20 años, de nuestra organización, se asombraban, y las distintas cofradías, aunque no éramos socias de aquí, ya estábamos muy bien organizadas. Tenemos una reserva marina, pero es que nosotros, ya parecía que teníamos una reserva marina, porque nosotros no somos depredadores de lo que tenemos, es más, creo que somos la única cofradía de Galicia que respeta, muchos meses, el ciclo biológico de la coquina. Nosotros, desde marzo a septiembre, no volvemos. Y no porque no haya individuos en la playa, sí que los hay, individuos, me refiero a la especie, sí que los hay, los hay, pero también hay muchos, y no sabemos cuáles están ovados, ni cuáles no, entonces no podemos esquilmar a aquellas especies, a la coquina que está ovada, porque tener pan hoy, mañana no, y desde marzo a septiembre o octubre, no volvemos a la playa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!